Aprende a pronunciar en inglés 23 nombres de animales muy fácilmente. Comencemos. Araña. Spider. Repite conmigo. Spider. Conejo. Rabbit. Rabbit. Cerdo. Pig. Pig. Delfín. Dolphin. Dolphin. Elefante. Elefant. Elefant. Gato. Cat. Cat. Gorilla. 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 Hormiga. Ant. Ant. León. Lion. Lion. Lobo. Wolf. Wolf. Ratón. Mouse. Mouse. Perro. Duck. Pes. Fish. Zorro. Fox. Pato. Duck. Mono. Monkey. Mariposa. Butterfly. Butterfly. Águila. Eagle. 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 Oveja. Ship. Ship. Pollo. Chicken. Chicken. Pulpo. Octopus. Octopus. Serpiente. Snake. Snake.